Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos los presentes, así mismo como los que nos sintonizan y siempre están pendientes a través de nuestras redes sociales arroba superate R de O. Gracias por la sintonía que siempre nos dispensan en cada una de nuestras actividades y la verdad es que para nosotros es un honor contar con la presencia y la sintonía de cada uno de ustedes en este acto de firma de convenio de colaboración interinstitucional entre Dominican Watchman Nacional y el programa superate, donde ambas instituciones en el día de hoy convienen a unar esfuerzos con la finalidad de apoyar y contribuir a las capacitaciones y de igual forma servir de canal para facilitar la creación de oportunidades laborales a los participantes de nuestro programa superate para que estos puedan interesar insertarse en el mercado laboral. Vamos de inmediato a saludar a nuestras autoridades y es un honor contar con la presencia de nuestra distinguida señora Gloria Reyes, directora general del programa superate. Asimismo, para nosotros es un honor contar con la presencia de la distinguida señora Lucille Holomont Jiménez, presidenta de Dominican Watchman Nacional. El distinguido señor Julio Monegro, encargado de reclutamiento y capacitación de Dominican Watchman. Asimismo, como saludar a nuestros directivos del programa superate, la distinguida señora Madeleine Díaz, directora de vinculación. Y el distinguido señor Claudio Hidalgo, nuestro jurídico. En este acto de firma de convenio de colaboración interinstitucional entre Dominican Watchman Nacional y el programa superate, vamos de inmediato a escuchar las palabras a cargo de la señora Lucille Holomont Jiménez, presidenta de Dominican Watchman Nacional. Muchas gracias. Distinguida Gloria Reyes y demás compañeros que están acá. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Nos sentimos sumamente contentos en Dominican Watchman de poder aportar a este proceso de recuperación económica nacional y de generación de empleos a través de oportunidades de colocar personas en el mercado laboral a través de nuestra empresa. Nuestro aporte desde los últimos 47 años que está operando Dominican Watchman siempre ha sido apoyar a los colaboradores nuestros a desarrollarse, a conseguir las habilidades que necesitan para trabajar de manera digna y llevar el sustento a sus familias y a la vez cooperar con la seguridad ciudadana a través del trabajo que realizamos. Para nosotros es importante hacer esto pues cada vez más la seguridad privada y la pública se apoyan y cada vez más es tarea de todos de colaborar en alianza público-privada o entre empresas o como sea necesario para apoyar esos objetivos que estamos desarrollando de crecimiento económico y de desarrollo nacional. por parte nuestra las personas de Superate se unirán a formar parte de una empresa que está en todo el territorio nacional a través de nuestras 11 oficinas y serán parte de nuestros colaboradores que hoy en día son más de 2.000. Así que gracias por la oportunidad y nos sentimos muy complacidos de de aportar nuestro carito arena en este día. Agradecemos las palabras a cargo de la señora Lucille Joblemon Jiménez, presidenta de Dominican Watchman National, en este acto de firma de convenio de colaboración interinstitucional entre esta institución y el programa Superate, el inicio de un proceso de generación de empleos para los integrantes del programa Superate. Y es precisamente a continuación que vamos a escuchar las palabras a cargo de su directora general, la señora Gloria Reyes. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimada Lucille Balmón, presidenta de Dominican Watchman, a todo el equipo de Superate y Dominican Watchman que nos acompañan aquí en sede y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias por acompañarnos, por sus comentarios y por dar seguimiento a las acciones que desde esta institución con tanto amor y con tanta pasión estamos realizando en beneficio del país. Hoy estamos celebrando una alianza que nos abre puertas importantes para acompañar a las familias dominicanas en la superación de la pobreza. Dominican Watchman se convierte en un aliado importante en este cometido. Hace poco más de un año el presidente de la República, Luis Abinader, decía que la recuperación de empleos y el desarrollo del país se alcanzaría con la participación de todos los sectores. Y justamente hoy estamos encaminados a esa dirección. Esta importante alianza con una compañía de renombre nacional de seguridad privada es parte de esa cooperación mutua en estas dos direcciones. Por un lado estaremos fortaleciendo las habilidades blandas del personal que integra la empresa y por otro lado estaremos generando las condiciones necesarias para que personas que participan en el programa de subsidios del gobierno tengan la oportunidad de lograr su inclusión al mercado laboral a través de esta importante empresa. Por eso el equipo de superate celebra que comencemos a capacitar a nuestros beneficiarios en habilidades blandas, en derechos humanos y en seguridad privada para esa gran oportunidad que se ofrece a partir del día de hoy. Junto a Dominican Watchman pondremos en marcha un piloto también de reparación de viviendas en conjunto. Lo que estamos buscando no es sólo dignificar el oficio de la seguridad privada sino que ese personal que nos protege en los eventos especiales, en edificios, en plazas comerciales, participa de la productividad del país con el reconocimiento ganado por su gran trabajo y aporte a nuestra sociedad. Con estas muy buenas noticias no sólo nos queda agradecerle a Dominican Watchman sino augurar un convenio de gran éxito de que sirva también de ejemplo y motivación para otras empresas del sector privado que unan esfuerzos al gobierno para que entre todos busquemos soluciones al gran problema del desempleo que cada vez comienza a aliviar la situación económica del país. Así que celebramos este encuentro a los beneficiarios y beneficiarias de superate que estén capacitados luego de concluir un proceso de formación. Se les buscará los mecanismos para acceder a los puestos de trabajo y que además tendremos clientes que contarán con profesionales con estas fortalezas y habilidades blandas de las que hablaba Lucil que nos comprometemos en conjunto a trabajar para este este personal. En la nueva visión del gobierno en superate nos propusimos un modelo basado en la autonomía, la productividad y el desarrollo de nuevas competencias. Cuando hablamos de que aspiramos a que las personas protagonicen su superación nos referimos justamente a que con la capacitación y las oportunidades de aplicar esas habilidades cada dominicano y dominicana podrá contribuir a la construcción del país que todos nos merecemos. Muchísimas gracias por este gran apoyo a Dominican Watchmen. Gracias. Muchas gracias a las palabras a cargo de la directora general del programa Súperate la señora Gloria Reyes en esta alianza importante para la superación de los integrantes del programa para que generen condiciones necesarias y así insertarlos en el mercado laboral. En este momento vamos a invitar a nuestras firmantes a proceder ya con este acto formal de firma de convenio de colaboración interinstitucional entre Dominican Watchmen y Súperate. En este acto de firma ambas partes ambas partes tienen varias obligaciones. El programa Súperate se compromete a capacitar a los participantes a hacer propuestos para la inserción laboral en Dominican Watchmen en las habilidades blandas manejos de conflictos, inteligencia emocional y entrenamiento en el curso básico de seguridad privada. Facilitar así también a los colaboradores de Dominican Watchmen charlas y talleres sobre educación financiera, manejo del uso de tarjetas de crédito, cuidado del historial crediticio, entre otras que puedan adicionarse en lo adelante en base a solicitud. Realizar un levantamiento de las personas capacitadas en habilidades blandas y en el curso básico de seguridad privada que cumplan con los requisitos solicitados por Dominican Watchmen a los fines de referir para evaluación y posterior inserción laboral. Realizar talleres, conferencias, charlas, foros y otras actividades para educar y visibilizar los temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos, igualdad en prevención de violencia de género e intrafamiliar, masculinidad positiva, acoso sexual, y grupos en situación de vulnerabilidad. De parte de Dominican Watchmen National se compromete a facilitar la inserción laboral de los participantes de nuestro programa Sopérate en las categorías de seguridad privada y chofer, previamente capacitados, como bien habíamos dicho antes, y en base a disponibilidad y vacantes. Facilitar las capacitaciones técnicas, bancarización y beneficios establecidos a los participantes del programa Sopérate para insertarlos laboralmente. El programa Sopérate y Dominican Watchmen, de manera conjunta, se comprometen a crear un plan piloto, como había comentado nuestra directora general en su alocución, la señora Gloria Reyes, en las comunidades de Santo Domingo y Santiago, para la inserción laboral de los participantes del programa Sopérate en las categorías de seguridad privada y chofer, así como también enlazar el programa de mejora y preparación de vivienda, entre otros proyectos que puedan adicionarse en lo adelante. Este es el acto de firma de convenio de colaboración interinstitucional entre la compañía Dominican Watchmen National y el programa Sopérate, el inicio de un proceso de generación de empleos para los integrantes de nuestro programa y así poderlos insertar en el mercado laboral de una forma correcta. Esta es una alianza sumamente importante para la superación de nuestros integrantes del programa Sopérate, para ayudarlos a generar condiciones, todas las condiciones necesarias para insertarlos en el mercado laboral. en este momento invitamos a nuestras firmantes a hacer el intercambio de carpetas que deja ya formalmente dado por sentado este convenio de colaboración interinstitucional entre Dominican Watchmen National y el programa Sopérate. Con ello también se hacen la foto que quedará como el recuerdo en la prensa dominicana, pero también el recuerdo del programa de la institución Sopérate. Nuestra directora general en estos momentos procede a colocar la insignia institucional del programa Sopérate a nuestra invitada de honor, la señora Lucil Joblemon Jiménez, presidenta de Dominican Watchmen National, lo que la hace una invitada de honor de nuestro programa. Y con esta colocación, el intercambio de carpetas y nuestra foto oficial, nosotros cerramos con broche de oro nuestro acto, dándole las gracias a todos los presentes y a los que nos sintonizan una vez más a través de nuestras redes sociales, arroba Sopérate RDO. Es un honor para nosotros contar con su sintonía de siempre. Muchas gracias y que pasen un feliz resto del día.